Yo no vengo a ver si puedo, si no porque puedo, vengo Ya me han querido agarrar, pero siempre me les pelo, como nadie me conoce, les paso por donde quiero Nadie sabe como soy, porque no me ando exhibiendo A lo que yo me dedico, no tienen por qué saberlo, a nadie le pido nada, yo solito me mantengo El dinero no me importa, porque nunca lo he tenido Como lo gano, lo gasto, y sin hacer mucho ruido Y sé que no han de agarrarme, pues soy el desconocido Cuando me siento acechado, me deslizo como fiera Como soy muy desconfiado, no me le enfrento a cualquiera Y si quieren conocerme, solo falta que yo quiera ¿Dónde quedó la bolita? Siempre se están preguntando Esta vida es muy cortita, por eso la ando gozando Le ando dando gusto al gusto, mientras me siguen buscando Voy a seguir trabajando, por eso aquí me despido Si quieren saber donde ando, es puro tiempo perdido Trabajo les va a costar, hallar al desconocido preparó la bolita, hallar al鉛ro, bajar al节 great Gracias.